En un operativo llevado a cabo en el barrio Nuevo Amanecer de Valledupar, las autoridades capturaron a Alex Alberto Bula Alfaro, de 42 años, por el delito de acto sexual violento. La detención fue realizada por una patrulla del nuevo modelo del servicio de policía durante un registro de rutina, donde al verificar los antecedentes del individuo, se confirmó que tenía una orden de captura vigente. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, explicó que la orden de captura había sido emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar. Tras la captura, Alex Alberto Bula Alfaro fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. Un juez de Control de Garantías legalizó la captura de Jair Alberto Caro, de 44 años, quien fue detenido por la Policía Metropolitana de Valledupar en el barrio Divino Niño el pasado 21 de agosto. Esta captura se realizó en virtud de una orden judicial por el delito de abuso sexual con una menor de 14 años. En la audiencia correspondiente, se presentaron los cargos y se solicitó una medida de aseguramiento, a pesar de que la Fiscalía 31, seccional Caivas, llevó el caso, el detenido no se declaró culpable. No obstante, se le impuso una medida intramural. La orden de captura fue ejecutada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal.